Bueno, y comentábamos al principio del programa que obviamente la jornada va a estar marcada, como ayer, por el paro general y la manifestación que organizaron la CGT y las dos CTA. Ya estamos en comunicación con Hugo Yasky, que es diputado por Unión por la Patria, por la Ciudad de Buenos Aires, no, creo que por la provincia de Buenos Aires, y secretario general de la CTA. Buen día, Hugo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, ¿qué percepción le queda de la movilización y el paro de ayer? Que fue una demostración multitudinaria del rechazo de nuestro pueblo a esta ley ómnibus y al TNU, que ataca los derechos, no solamente de los trabajadores, también de la cultura, de la educación, que ataca a los jubilados, que pone al pueblo argentino como una especie de objetivo a meter dentro del quirófano del ajuste brutal que están haciendo. Ahora, Hugo, el gobierno medio que le bajó el precio, ¿no? Más allá de la discusión de la cantidad de gente que se movilizó ayer en la Ciudad de Buenos Aires, como que siente que no le quitó el sueño el paro general. Mira, yo tengo muchos años y tantas veces escuché la misma frase de lo que está en el gobierno tratando de minimizar lo que después sigue creciendo y se convierte en una demanda frente a la cual terminan teniendo que reconocer que lo que se reclamaba era justo. Ayer fue una movilización en la que no hubo un solo micro. Era un clásico después de cada marcha, la foto de los micros estacionados y abajo el epígrafe diciendo que el aparato sindical movió a sus afiliados, obligó a venir a la marcha, etc. No hubo un solo micro que se movilizara para llevar gente. La gente viajó espontáneamente. Ese es un dato enorme de la realidad, marca un cambio sustancial. La movilización fue multitudinaria, ni 40.000 ni 80.000 personas, como dice el gobierno de la ciudad o el gobierno nacional. Y además se replicó en todo el país, de manera tal que el gobierno podrá decir lo que quiera, pero lo que no se puede es tapar el suelo con las manos. Ahora, Hugo, ¿cómo se sigue ahora? Digo, ya la CGT, la CTA, las dos CTA, marcaron su posición respecto de lo que es la ley ómnibus, respecto de lo que es el DNU. Bueno, usted es legislador, hay otros sindicalistas que son legisladores que van a discutir en el recinto, pero desde la mirada sindical, ayer fue un paro general, fue una movilización y ahora hacia adelante, ¿cómo se sigue? Yo creo que vos mencionás uno de los caminos por los que vamos a transitar, el Congreso. El otro camino por el que vamos a transitar es la justicia. Ayer hay un dato que pasó un poco entre todo lo que fue tapa y título de los diarios desapercibidos. Una jueza laboral reconoció la inconstitucionalidad de varios de los artículos que se cuestionan del DNU, es decir, ya se avanza negativamente para el gobierno sobre la cuestión de fondos. Y otro camino que vamos a transitar es la cárcel. Los tres son convergentes a un mismo objetivo, que el gobierno modifique la brutalidad del ajuste que está poniendo en práctica. No es verdad que sea el único camino, ni tampoco es verdad que sea lo que va a resolver los problemas graves que tiene la Argentina de hoy. ¿Usted sabe que puede ser que vaya a sesionar el martes de la semana que viene para tratar la ley ómnibus? El jueves en la Cámara de Senadores van a tratar de debatir el decreto de necesidad y urgencia. ¿Van a movilizar gente el día de las sesiones? En principio no está previsto hacerlo. Creo que tenemos que dar pasos que tengan que ver con los tiempos que garanticen que cada movilización sea mayor a la que la deseó. De manera tal que entiendo que lo que pasa en el Congreso abrirá instancia para pensar cuáles son los pasos que siguen. Pero lo que está claro es que se empezó un camino que no va a tener retroceso ni punto de retorno. La movilización popular se esté convencido de que va a ir creciendo y que va a seguir teniendo la masividad que tuvo la de ayer. La última que le hago tiene que ver con esto del decreto de necesidad y urgencia. El bloque de Unión por la Patria pidió sesionar el jueves para tratar de derogar el decreto de necesidad y urgencia a la Cámara de Senadores. Hace falta también que se derogue la Cámara de Diputados para que no sea de aplicación. ¿Ustedes tienen previsto pedir el martes tratar ese decreto? Lo vamos a definir el día lunes, pero está claro que es uno de los objetivos que nos planteó. Hugo, le agradecemos mucho la comunicación y que tengan muy buen día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Era el diputado Hugo Yasky, diputado de Unión por la Patria por la Provincia de Buenos Aires y secretario general de la CTA. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Además, digitalizate con la app Club Día y obtené más beneficios. ¿Y ahora?